Juventud Para entrar, luchemos unidos dentro de esa sociedad llena de maldad y mentiras, la cual nos vuelve la espalda y no nos quiere ayudar. Ay, quisiera que a todos los comprendieran y un mejor trato los dieran en esta vida. Algunas las de condenan, corre la droga en sus venas, ¡Ay, cuánta pena! Vamos a afrontar los problemas, soñemos una nueva era. Mientras otros llenan la panza, con el tiempo y la esperanza, la juventud ya la alcanza.